habitantes de la colonia Nezahualcóyotl en Zamora, denunciaron que la actual administración municipal que encabeza el presidente Martín Zamaguey Cárdenas, ha incumplido con una serie de compromisos realizados durante el periodo de campaña, entre los cuales destacaron la pavimentación de la calle Libertadores de América, vialidad que se encuentra en pésimas condiciones, así como la falta de alumbrado público, situación que agrava la problemática de inseguridad, que persiste en la zona poniente de la ciudad, sin embargo, hasta el momento no han visualizado ningún avance en ambos temas, informó el presidente del asentamiento, Valentín Villanueva. No hay alumbrado público, la calle está atascada, llena de lodo, otra cosa que también está pendiente y de lo que veníamos gestionando era la apertura de esta avenida para entroncar a la colonia Los Pinos y entroncar a la colonia El Sacrificio, con salida a la Lázaro Cárdenas. Bueno, estos proyectos de urbanización no han podido concretarse. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio.